Buenos días, chúpate esta, lo que te mando la otra. Yo vengo, ya tú sabes, estoy, estoy encendida. Mira, me, tú sabes, a mí me enoja las personas que siempre quieren estar tumbando a los demás y hablando de los demás sin saber, abren un canal de televisión o de internet o en YouTube sin tener la experiencia suficiente. Primero, no tienen experiencia ni saben qué es Puerto Rico. Nunca quizás han ido a Puerto Rico. Segundo, no tienen la experiencia de locutor, no tienen la experiencia de, no son actores. Molusco, Jorge Pavón, es un actor comediante y no solamente eso, es un locutor de radio. Ok, ¿por qué vengo por ahí? Dame la tarjeta, papi. Estoy aquí con mi nieto bello. ¿Por qué vengo por ahí? Porque a veces, ustedes saben que en mi canal yo siempre he dicho Ustedes saben que yo siempre vengo aquí con la verdad, la realidad. Y yo hablo pan, pan, vino, vino, y el que no le guste, pues que chambé. Y tengo aquí ya, o sea, Urbano Dior. Eh, a mí me encanta como él habla mierda. Vente, papi, para que coja algo de comer. Él, él habla mierda, pero él no se mira que cuando le dieron la pela a Fogón, él, que es un bochorno, por dinero, se vendió y se fue hasta del lado de Yailín sabiendo que en el video se veía que le dieron a Fogón y que Yailín había empezado. O sea, con esto le digo, no me interesa ni lo estoy juzgando. Simplemente, para que no critique la moral en canzoncillo. A mí me molesta que las personas critiquen la moral en canzoncillo y que se haga el santito, hable y quiera tumbar a todos los que están. No sé si es que quiera acaparar todo y quiere quedarse con con la miria o se cree que va a poder tumbar a Molusco. No creo, no creo, porque Molusco es un locutor profesional que lleva haciendo esto muchos años y hay cosas que la gente no le gusta escuchar, pero él las tiene que decir porque él es un locutor y él viene a traer información. Anyway, con esto le digo y estoy empezando con eso, así que espérense un momento porque voy a pedir mi macha latte que a mí me encanta. Este porque él tumbó a los foques. Bueno, a los foques hizo es un sinvergüenza. Sí, eso es claro. Es un sinvergüenza. Ok. Pero él fue uno de los que atacó, atacó, atacó pero no estamos en el revés. O sea, él no va a poder tumbar a Molusco. Es bueno. Y él es bastante hipócrita. Que es una pena que después que le dieron un fogón a fogón, ella trabajaba con él, trabajaba para él y que no le diera su lugar y se hizo hasta amigo de Jailene. ¡Hola! Hola. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque también cuando él estaba hablando y ustedes saben que yo en mi canal lo que digo es la verdad. Y aclaro muchas cosas que a veces la gente pues no sabe y yo lo aclaro porque no me gusta esa o sea están están poniendo una cosa con otra. Ok. Y él salió y dijo que en Puerto Rico que los puertorriqueños estaban generalizando que yo digo que no son todos porque todos no son de la calle y no todos tenemos la culpa de que hay fanáticos que pues son de la calle y los que siguen a Noel pues son de la calle porque él le canta a la calle. El gallo de produce en una persona que es lo que es un él es un promotor y el que le dé dinero a ese él va a promover y va porque lo de él es dinero. Él no vive ni en Puerto Rico imagínate por qué. Porque él él tiene muchos problemas en Puerto Rico por eso mismo porque él lo que hace es promover y de la manera que él lo hace él no le importa quién ataque qué y quién no tú sabes ok so parece que Tecachi le pagó entonces hizo esa promoción y diciendo que si los puertorriqueños que esto pero él no tiene que ver con los de la calle el que quiera hacer algo en la calle en Puerto Rico lo va a hacer no importa lo que gallo de produce diga so él lo que hace lo que está es burlándose de él y cogiéndole los chavos a Tecachi porque el gallo de produce tú sabes mucha gente no se llevan con él pero vamos a ir allá él que se está o sea Tecachi se fue la otra vez él hizo gallo de produce también parece que a Noel le pagó y hizo una promoción también a Noel AA ok este el que le pague a ese le hace la promoción él tiene bastantes enemigos al mismo a Noel no sé por qué Urbano de DR está hablando de que tú sabes él dice unas cosas que no tiene conocimiento de que no hay garantía para los artistas que no están haciendo cosas no hay garantía en Puerto Rico para y y que y si no hay garantía no es para los artistas hay garantía para los artistas lo que no hay garantía es para los callejeros para los que en vez de cantar música lo que están es haciendo cosas de calle no están concentrados en la música lo que están concentrados es en la calle y en y en hacer maldad y en joder como y no estoy hablando nada más de Tecachi estoy hablando de que Anuel Tecachi Yailin son los que han vuelto esto un circo un circo y han vuelto esto en vez de música están haciendo actuando como si estuvieran en la calle y eso es algo que después nosotros no podemos controlar pero tampoco no tenemos que pagar por las estupideces de esos tres no es culpa del puertorriqueño no es culpa del puertorriqueño ni dominicanos ni dominicanos ni es culpa de los que creen o sea todo esto es culpa de los que se creen invencibles y callejeros y están peleando y haciendo las cosas mal y utilizando las personas a todos que están alrededor y están dañando la música artística la música están dañando la música están dañando los premios están eso es lo que hacen Jailín Anuel y Tegachi han convertido esto en una guerra callejera Jorge Pabón es un actor un comediante y un locutor yo le sugiero a Urbano de 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 que primero investigue y también que estudie y que él abrió ese canal y con estrategias para tumbar a todos porque él habla hasta de los mismos de él de DR porque él habló de alofoque y habló de alofoque y habló y está bien alofoque no es nada bueno pero tanto estuvo hasta que tú sabes pues a lo último él quizás tuvo que ver un poco con la caída de alofoque entonces ahora se está enfocando en Molusco y diciendo que Molusco no que no es bueno que esto no Molusco simplemente es un locutor y él hace su trabajo él hace su trabajo y todo el mundo dice Molusco pero ahí hay tres o cuatro personas más que Pamela Ali y está el otro no él no debe generalizar porque nosotros no tenemos la culpa de eso de que los fanáticos pues sean calle y de que ellos estos han convertido esto en una guerra en una guerra de falda en una guerra y Tecachi vino a meterse en esto cuando Tecachi ha hecho esto hasta en los en la en la música americana por eso es que acá es un problema también eh y no lo quieren acá ¿por qué? porque él 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 ha formado guerras y ha formado un problema y ha choteado a todo el mundo no sé ese muchacho está mal de la mente es un genio pero a la misma vez lo que hace es buscando problemas por todos lados porque es la manera que él suena porque si es por la música no suena él suena por las por los problemas que él hace eh so yo no sé por qué él dice y él como que él habla como si fuera solamente eh eh lo eh a los a los de RD no a Noel también lo tirotearon en en Puerto Rico mismo ¿por qué? pues porque él habló de de una persona él sabe por qué porque no voy a entrar en ese detalle a lo fue que eh él es una persona bastante hipócrita y este es el comienzo de lo que yo quiero decir porque si él fuera tan inocente cuando le dieron afogón él no se hubiera puesto de parte de Yailin y haciendo este show tú sabes no te hagas que no se haga tan inocente ok y como que los demás son más malos y él es el perfecto el perfecto Jesucristo porque de Jesucristo él no tiene nada y de perfecto tampoco que primero mire la moral en canzoncillo porque es una persona que perdón que critica la moral en canzoncillo que mire lo que él hace para que después esté haciéndose el santito ok porque él como que se quiere quedar con las redes él solo será eso pero eso nunca va a pasar porque el que hace maldad a lo último lo tumban también las redes es un sub y baja así mismo como tú subes así mismo baja y ya mismo viene alguien y lo tumba por estar hablando mierda se le va a tú entiendes él no puede estar hablando de que si en puerto rico y eso es lo mucho que él dice que él es de la calle él dice que él es de la calle pero él es de la calle de de RD no de puerto rico que es muy diferente yo he dicho aquí que sí que en puerto rico la calle tiene es tiene el mando o sea la calle pero no se puede hacer nada eso no es culpa por eso es que no quieren gente con problemas de calle dentro de esos premios porque después pagan todos paga gente inocente pero eso no es culpa de nadie él no puede echarle la culpa a los puertorriqueños porque todos los puertorriqueños no son así como todos los de RD no son como él y no son como a los foques yo estoy segura que todos no son así que todos lo que piensan es en dinero en dinero 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 todos en RD no son así yo estoy segura de eso esto es música no tiraera de barrio y han convertido esto en eso eso no es culpa del puertorriqueño ni los dominicanos Anuel y Tecachi han convertido y Yailin han convertido esto en una guerra callejera de mi parte que no canten ninguno ninguno ni Anuel ni Yailin ni Tecachi este si tu no sabes de la calle no hable porque si ellos se enfocaran en la música y no en la calle esto no estuviera sucediendo pero anyway el quiere él quiere saber mucho de que presión de la calle que él entiende la presión de la calle si entiendes la presión de la calle no estuvieras hablando tú entiendes la presión de la calle de rd pero no la de puerto rico con eso yo solo voy a dejar por ahora porque vengo para atrás con más y es que esto yo lo dije hice este video porque vi eso y escuché lo que él dijo y eso como que me enojó un poquito y solamente estoy instruyendo un poco para que no sé ver lo que él pretende como que él pretende quedarse con todas las redes o sea no sé que eso es imposible pero así mismo como tú estás tratando de tumbar a todos a a colegas que hasta tratar de tumbar a tus colegas de redes ahora vas a empezar con puerto rico así mismo te van a tumbar a ti eventualmente porque aquí en la vida la vida te hace pagar y lo que se hace en esta vida se paga con eso voy a empezar ok vengo ahorita mi gente y el que no le guste que no se coma y el que no le guste que chambe y no me importa no me importa no me importa y chúpate esta lo que yo te mando la otra